hola baby como estas? bienvenido al perra movil listo vamos a prenderlo como es que se prende? gira la llave se esta moviendo como lo pongo? luego este no es para mirar mi cara? es que yo lo ponia para ver si me vea li uy me veo preciosa mira mis puntas cual es la piteria ya me estoy emputando estamos en un semáforo estamos en un semáforo pasame el extintor llame a mami voy a cargarme con el superpuro que paso? que llevamos arrastrando una viejita hace dos cuadras y mira la de abajo que peca como se llama? eugenia como esta? quiero un tintico? demasiado noche de travesura la nos salia! voy a actear las direccionales este es un niño me gusta es como todo tropical no te gusta? gira a la derecha la derecha? cual es la derecha? ay yo no me acuerdo cual es la derecha mi teta mala es la derecha es para aca su otra derecha perra no te gusta